Este niña me gusta hablar, no yo por Dios, siempre te he hablado y no me gustan. Ahí está Mari, su esposa, no se ve su esposa. Ahí está hablando contigo, está hablando contigo ahorita. Bueno, para un rato lo vas a ver porque lo vas a subir más de rato, va a durar, esta reina. Bueno, ahí es otra. Niña, saluda. Voltea. Bueno, poquito, poquito. Noé, Noé. 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 Noé, estamos aquí. Ya. Esto va a grabar para subirlo a YouTube. La tarea de Ana. Aquí está. Me va a despe, mi amor. Sí, me va a dar una niña. No, 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 no. Saludos para todos allá. Saludos para todos allá. a tu día a ver si lo puedo subir en youtube porque tengo canal subo nada más cosas así no hay nada de que seguir vamos a la boda